Bueno, realmente estoy muy contenta por haber representado al Ecuador en el Parlamento Andino, por ser representante de la comunidad andina, pero sobre todo por el trabajo legislativo que se ha hecho desde esta institución. Durante mi gestión he presentado 30 iniciativas normativas que han sido aprobadas por unanimidad de los parlamentarios, evidenciando que el trabajo institucional está por sobre los intereses personales. Y estas iniciativas han estado encaminadas a garantizar la educación pública gratuita y de calidad, entre eso a reducir y eliminar el analfabetismo digital, a lograr que el internet sea reconocido como derecho humano y como servicio público. Mucho antes de la pandemia ya lo habíamos debatido, ya lo habíamos aprobado en la Comisión de Educación y en la plenaria de este Parlamento. Asimismo, otro de los ejes ha sido la productividad, el desarrollo económico, productivo y microempresarial de la región andina. Nuestra región es muy rica en productos y por ello es necesario que los gobiernos, los estados, logren una mayor industrialización. Asimismo, cuidando la soberanía alimentaria, precautelando el agua como derecho humano y el agua como fuente de vida y apoyando a los pequeños y medianos agricultores y también a los pequeños y medianos empresarios. El tercer eje de la gestión ha sido el trabajo por los derechos de las mujeres. Es un tema muy complejo porque actualmente sabemos que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres y eso es culpa de un sistema patriarcal donde las mujeres ganan menos que los hombres. Una mujer gana el 70% y un hombre gana el 100%, es decir, un 30% menos. Por otro lado, la violencia y el acoso, la erradicación del femicidio, la eliminación de todas las formas de violencia, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual, violencia psicológica y discriminación sobre todo para las indígenas, mujeres indígenas doblemente discriminadas y para las mujeres afrodescendientes también doblemente discriminadas. Hemos aprobado normativa de avanzada, normativa reconocida a nivel mundial que primero salió del parlamento. La erradicación del acoso callejero, la erradicación del acoso universitario, la lucha permanente para eliminar el femicidio y cualquier otro tipo de violencia. Eso ha sido parte de la gestión desde el parlamento andino, pero no podemos dejar de lado un componente fundamental que es el tema ambiental. Nuestro parlamento siempre buscando el cuidado ambiental ha aprobado una serie de marcos normativos y de iniciativas parlamentarias para proteger nuestras fuentes de agua, reducir la contaminación en los mares, reducir la contaminación ambiental, reducir todas las formas de maltrato y erradicarles completamente sobre todo el maltrato animal. Hemos aprobado 38 marcos normativos, casi un marco normativo por mes que implica un trabajo técnico, académico, con pertinencia social y comunitaria, tomando en cuenta las necesidades de nuestras comunidades para trasladar en esas normas una serie de instrumentos que sin duda deben ser adoptados por los estados. A la delegación entrante le recomendamos trabajar por la comunidad andina buscando siempre el respeto a la integración, que el sur sea nuestro norte, nuestra región Sudamérica tiene que ser el norte de cada una de nuestras acciones. La integración, ese sueño de Bolívar, tiene que hacerse realidad, lograr la integración económica, la integración en temas de salud, que ahora tanto lo necesitamos. Si logramos una vacunación ordenada y para todos los países de la comunidad andina, sin duda reducirán los riesgos de contagios y de muertes. Asimismo, compartir las experiencias en temas de conocimiento, en liberalización de patentes y todo lo que tenga que ver con los derechos de la ciudadanía a tener una salud pública, gratuita, de calidad. También tenemos que tender nuestra mano para trabajar juntos por la educación. Esta educación pública, esta educación de calidad que hemos defendido históricamente, para que más ciudadanos accedan a la educación y logremos erradicar definitivamente el analfabetismo y el analfabetismo digital. Pedirles a la delegación de Ecuador que hay algunos temas pendientes que se tienen que resolver, como por ejemplo el marco normativo para lograr la seguridad social para las mujeres trabajadoras del hogar que se encuentra en la Comisión de Educación. Los temas pendientes en Eurolat, como por ejemplo la naturaleza como sujetos de derecho, que trabajen de manera conjunta, poniendo al Ecuador en alto como nosotros lo hemos hecho y luchando siempre por los derechos de los más excluidos. Lograr la eliminación y erradicación de la pobreza sin duda es uno de los sueños más grandes que tenemos y sabemos que la futura delegación la va a cumplir.